¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Juanjus, especial, horribles noticias para Isa Pantoja y a Raf tras su boda. Y es que todo lo que está saliendo de ahí es muy triste, vamos a decirlo así. Una exclusiva que no creo que importe mucho, unos invitados que están ahí para hacer un paripé, un Jorge Javier Vázquez que se marchó al poco tiempo a saber por qué, se veía que solo quería protagonismo y no consiguió lo que quería. Y también muchísimas críticas a Isa Pantoja por cómo lo ha hecho, ¿no? Dicen que ha sido la madre la que ha hecho a Orfeo cuando ha sido la hija la que ha despreciado bastante a la madre, ¿no? Poniendo de padrino a uno de sus mayores enemigos. Y bueno, también tengo que desmentir una cosa, que la madrina decían que era dulce, ¿no? Es la madre de Raf, es una información que andaba por ahí pirulando y ya os lo puedo decir. Y bueno, los invitados que ha habido así importantes solamente han sido meros colaboradores de su programa, del programa de Ana Rosa y de la productora de Ana Rosa, ¿no? No sé lo que os pensáis, compararla con la boda de Isabel Pantoja es, vamos, como comparar carbón con diamante. Pero bueno, también tiene de hecho esta chiquilla a ser feliz y a encararse un poco a la vida. Pero también os digo, creo que se ha equivocado un poquito. Creo que no tenía que haberlo hecho como lo ha hecho. Y no, no sé, no hacerlo como un frente a frente contra Isabel Pantoja, que es casi como lo han vendido. Si no ha sido culpa suya, lo ha permitido. Y Jorge Javier Vázquez ha jugado mucho en ese papel mediante exclusivas, mediante blogs, mediante conferencias, en delante de los reporteros, que creo que simplemente buscaban enfrentamiento, ¿no? Hay mucho ardor frente a Isabel Pantoja porque ahora mismo Isabel ha cogido su vida y ha dicho hasta aquí, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Yo también pienso que los hijos, sobre todo que Corribera ha demostrado que solo están por interés y que usan la marca Pantoja para ganar muchas exclusivas y mucho dinero rápido y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que tanto va el cántaro o la fuente que se rompe. Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!